El balón que tiene el Inder, ahí está, su salva, el balón que... ¿Qué es lo que consigue hacer? El cuadro azul grana, ha aguantado muy bien la pelota Es balón para el Barça, la lucha Dani, en bolsa bien, qué bonito el funnel Rodríguez la puede poner por delante, la defensa sigue Dani Rodríguez, el centro, el remate Co7x, el Museo, JJonak, jugado... Lo tengo a buena tija, lo tengo a pagar mi ruido El cell, el daylight, sigo a otraApp Tu Cujira, es verdad, yo llego aillo y les voy a hacer mi compra Tienen tu carrera de par haber un boleto en��이, oben y hará la카 Tienen estamosI, aqui abajo, veamos, te saco, el lado del campo ¿Vas a tratar de ponerle a ponerle a paro? No, anda ahí te desafíos. No tuvo raison, salió la cuerda. No lo tienen algunos tipos y tarajas ni dirás, еры auro, aquí vienen�ans a la corta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!